Con diversas y graves lesiones terminó el conductor de un auto particular la madrugada de este sábado, luego de impactarse con la parte trasera de un vehículo pesado. Posibles fracturas en sus piernas, así como múltiples contusiones, por lo que presentó el tripulante de un Honda Accord de modelo atrasado. Al filo de las 2 de la madrugada, paramédicos de Cruz Verde Tlaquepaque recibieron el llamado para atender al tripulante de un vehículo sinistrado sobre la carretera libre a Zapotlanejo al cruce con la calle Alba en la colonia Los Portales. Al arribo de los paramédicos se encontraron con un vehículo completamente destrozado de su parte frontal y al interior un hombre de aproximadamente 30 años, inconsciente y con múltiples lesiones. Por varios minutos los galenos tuvieron que hacer maniobras para poder extraer a esta persona del asiento del chofer, esto para luego estabilizarlo e inmovilizar una de sus piernas, en la cual presentó varias fracturas, entre ellas de fémur y de rodilla. Aquejando a gritos fuertes dolores, el conductor fue llevado de urgencia hasta una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para que pueda así recibir atención médica integral. De manera extraoficial se mencionó que el hombre lesionado viajaba en estado etílico y esa habría sido la causa de que terminara impactado en la caja del pesado, cuyo operador por cierto, se fugó tras el percance, reportó para Guardia Nocturna Abraham Masil.